hola amigos bienvenidos una vez más a buscando el porqué y gracias como siempre por estar aquí sin dudas si había algo que le faltaba al presidente de rusia vladimir putin era su propio reality pues que ya lo tiene el cual su primer programa fue emitido el domingo pasado en el horario de máxima audiencia de rosia tv no sé si está no sé si está bien pronunciado pero ahí amigos es donde se transmitió este primer episodio de del reality que va a ir contando la vida del presidente semana a semana tanto sus viajes como sus deportes reuniones su vida es básicamente un reality basado en la vida de vladimir putin día a día semana a semana esto se debe a que bajó su popularidad drásticamente en los últimos días cuando quiso aumentar la edad de jubilación para tanto para los hombres como para para las mujeres y según informan desde rusia su popularidad está más baja que nunca en los últimos siete años entonces tomaron este esta iniciativa para para elogiar en este programa a vladimir putin tanto sus cualidades físicas como su capacidad como líder como presidente de rusia moscú kremlin putin es el nombre de este programa que se transmite en la televisión estatal rusa en el primer episodio que se transmitió este domingo pasado se presentaron comentarios sobre las reuniones y visitas que tuvo en la última semana como sus vacaciones en siberia su reunión con estudiantes en sochi lógicamente no no se habló de las protestas que había generado la decisión tomada por el de aumentar la edad de jubilaciones así como las marchas y y todo el revuelo que eso provocó en el país de esto no no se ha dicho una palabra como como decíamos sólo se trata de elogiar tanto su figura como su físico elevar la la popularidad de putin mediante este este reality el cual de más está decir hay que estar de acuerdo no él estuvo está de acuerdo con esto y lo hace un personaje realmente más que curioso putin no sólo ama a los niños ama a la gente en general dijo el portavoz del kremlin dimitri peskov al anfitrión de este programa vladimir solovied durante un segmento que hablaba sobre la actitud del presidente hacia los jóvenes de rusia dentro de los elogios y comentarios hacia hacia putin de 65 años dicen que diariamente ejercita 90 minutos por día dentro de lo que que explican su fortaleza física y lo elogian a pocos menos como si fuera un superhéroe por así decirlo en un reporte sobre sus caminatas y su paseo en bote en la república de tuba con el ministro de defensa sergéi joigú hicieron hincapié en estas condiciones físicas lo cual también elogió el corresponsal del canal el cual obviamente fue asignado para para esta tarea no para elogiarlo quien lo acompañó al presidente en su visita mientras cruzaba el país desde siberia a través de moscú a sochi en el mar negro el cual dice que no entiende cómo cómo puede realizarlo que es físicamente muy difícil por lo cual como decíamos lo elogia por demás pero bueno esto como decíamos se debe no sólo a la jubilación hay muchos que tienen una imagen de de putin como que es el señor presidente cuando muy poco se sabe pero muchos de los opositores gran parte de aquellos que le hicieron sombra o que pusieron en riesgo su candidatura o que expusieron sus fallos han aparecido muertos en extrañas circunstancias periodistas muchos que tuvieron que escapar del país por temor la verdad es que es muy difícil llevarle la contra a putin aseguran en su propio país así como la prohibición absoluta de homosexuales de demostración de afecto en la calle en las calles de rusia verdad no es como muchos lo creen pero bueno por algo también está hace años y años de presidente y vuelve a ser electo o dicen que el pueblo lo vuelve a elegir pues nada más amigos domingo a domingo irán dando este reality acerca de la vida semanal de vladimir putin moscú kremlin putin es el nombre de este reality en el cual mostrarán la vida del presidente durante toda esa semana nada más amigos solo compartir esta curiosidad me pareció curioso un poco incluso hasta gracioso extraño raro raro que que un presidente se preste a hacer un reality sobre su vida pero bueno aquí lo tenemos a putin haciéndolo sin más amigos una vez más gracias por estar aquí y recuerden como siempre decimos que el día que los locos seamos mayoría los locos van a ser ellos hasta luego amigos y gracias y